Estaba en shock, yo estaba empujadísima, yo hijos de puta, porque yo a los secuestradores de verdad les deseo que les hagan lo mismito. A los 10 días lo mataron, ahora cuando lo matan y sacan mi chisme, Vicente se puso a ver qué puta se estaba pasando, el por qué el secuestro, por qué todo, pues para nosotros investigar, o sea, ¿qué sucedió con ese tipo? Pues estoy agradecida con Vicente, porque desde el día que sucedió, él me puso abogados, él estuvo conmigo y siempre lo dijo, ella es la mujer de mi vida y siempre voy a estar con ella, entonces lo único que le tengo es agradecimiento. Pues después de 5 años, esta señora saca esto, porque en el momento que lo matan y lo secuestran, ella no hace como que, si ella creía que yo fui como lo dijo, yo pensaba que ella fue, yo creía que ella fue, porque en el momento no lo hizo, porque se esperó 5 años después que yo ya andaba con Vicente Fernández Jr. y por qué manda eso a una revista que es muy sensacionalista, claro, por qué fue después, porque le pagaron. No lo podía ni creer, en serio lo que estaba viendo, cómo esta revista se prestó, solo por tener una nota, en qué momento los seres humanos dejamos de tener esa empatía. Ponen fotos que ni siquiera era yo, ponen toda la historia, Mariana, y obviamente, Mariana, novia Vicente, mata y secuestra y mata. Te quedas como que... Fue un daño que me causaron, que hasta recordar me pone a temblar, porque no se imaginan el daño que causan, no solo a mí, también a mi familia, y yo soy madre de dos hijos. Güey, si yo secuestro y mato a alguien y cobro 10 millones de dólares, no pones nada, güey, no pones nada. Te desapareces de aquí. Ni me la paso modelando mi p*** ropa, ni me la paso ch***ándome, como ven. Mariana, a pesar de todo lo que le ha pasado, siempre ha salido con la frente en alto. Y eso no cualquiera, basta ver todo nuestro alrededor. Cuando pasa esto, que Vicente obviamente se puso, ¿qué pedo? Agarró abogado, todo el rollo, se pone a investigar, sacan toda la carpeta de su muerte. Cuando lo mataran cosas que yo ni sabía, le pusieron un letrero que decía, P*** afi pendejo, por no, algo de la plaza, te llevó la c***, como que le hizo trampa a la plaza. ¿A la plaza, a ese cartel? Sí, ya después se empezaron a investigar y él era narco. Todas las mujeres deberían de investigar a cada hombre que se les arrima, porque hoy en día, si no es narco, es naco, casado o gay. Cuando hay joda, diversión, chupe, alcohol, desgrenia, pues uno se olvida de todos los pedos. Pero yo sigo sintiendo y percibiendo que viene un pedo en el horizonte, grandote y oloroso y en cualquier momento explota todo. ¡Gracias!